Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Soy Jano Reyes desde la República Argentina, transmitiendo este webinar, el webinar de duplicación que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Este webinar realmente lo compartimos porque de aquí puedes sacar mucho conocimiento, muchas opciones que realmente puedes aplicar en el trabajo que vas a realizar, dentro del sistema de trabajo de nuestra compañía, que es el trabajo en red. Este trabajo tan lindo y tan hermoso que nosotros tenemos de difundir este sistema de transporte, el nuevo sistema de transporte aéreo futurista, USKY Transport. Así que hoy vamos a compartir esto, el webinar de duplicación y antes les voy a compartir un video como introducción a este webinar. Directamente desde el Fondo de Inversiones Sky World Community, Jano Reyes desde la República Argentina. Los invito a que vean este video. Gracias. 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 gusto. Gracias. Bien, bueno, espero que les haya gustado este vídeo que les he compartido es el viaje que hermana del mía, es el viaje que ha realizado toda nuestra comunidad. los ganadores del último Challenger, que es una de las posibilidades que brinda nuestro fondo de inversiones Sky World Community, para todas las personas que están trabajando en nuestro sistema laboral, realmente esta motivación tan importante que son los viajes internacionales. Así que esto te puede pasar también a ti, también lo podemos duplicar contigo. Si tú trabajas con nosotros, si pones cada día tu energía, tu empeño, podemos duplicar a más gente felices viajando en estos viajes que son premios de la compañía. Ese viaje se realizó a Dubái, a los Emiratos Árabes, y ahí pudiste ver a toda nuestra gente disfrutando de ese premio. Bueno, como yo les decía, aquí vamos al desarrollo de mi presentación. Soy Jano Reyes, tengo en la compañía Rango Master en Sky World Community, soy coach internacional de inversiones, con diplomado en oratoria moderna, programación neurolingüística, conferencista, mentor y formador de líderes. Simplemente es la presentación para que podamos avanzar con este webinar de duplicación. Nosotros, dentro de la compañía, el webinar de duplicación, ¿por qué lo damos? Porque realmente lo que nosotros hacemos aquí, con toda la sociedad a nivel mundial, es duplicar la información. ¿De qué manera lo hacemos? Tienes la posibilidad de conocer el sistema de inversión de Sky World Community, que es el fondo que atrae las inversiones para poder desarrollar la tecnología del nuevo sistema de transporte y o Sky Transport. Entonces, de esa forma nosotros vamos duplicando la información a través de diferentes medios. Por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora, a través de un webinar, también lo podemos hacer con presentaciones offline, que son las presentaciones de forma presencial, que ya lo vas a ver aquí. En estos lugares, que son los auditorios, que puede ser un salón, siempre el consejo que yo doy es que el lugar que se busque sea acorde a lo que vamos a presentar, que es una compañía internacional de ciencia y tecnología. Entonces, también otra forma de presentar o de duplicar nuestra información es a través de las presentaciones online, como lo estoy haciendo en este webinar. También lo hacemos a través de diferentes plataformas, como por ejemplo Zoom. Cada vez que nosotros nos reunimos con una o más personas para presentar nuestra compañía, estamos haciendo duplicación de la información, duplicación de la información en el sistema de inversiones, pero también en la parte tecnológica de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque le damos a conocer a los demás cómo está conformado nuestro sistema de transporte, cómo se desarrolla la tecnología de este sistema de transporte aéreo, que es algo totalmente innovador, futurista. Muchas personas no conocen realmente cómo está constituido. Entonces, para nosotros es fundamental, es muy importante conocer todo sobre la ingeniería para poder transmitir a los demás. Al mismo tiempo, tenemos que estar nutridos de información en la parte de finanzas, porque también tenemos que asesorar a los demás cómo funciona el sistema de inversiones de nuestro fondo Skyward Community, cómo la persona tiene que hacer diferentes pasos, cuáles son los requisitos, cómo tiene que hacer para invertir, cómo tiene que hacer para empezar a generar ganancias. Todo eso se va explicando en las presentaciones. Vamos a ver el otro paso. Aquí también, en nuestro sistema de trabajo, tenemos la forma de presentación a través de las llamadas telefónicas. Obviamente, lo que yo digo siempre, en las llamadas telefónicas nosotros no podemos brindar toda la información de la compañía porque es mucha, pero sí podemos hacer un adelanto de cuál es el rubro al que nos dedicamos, por qué las personas están aquí, por qué las personas están aquí, cuáles son los beneficios que traemos a nivel mundial en el área del transporte, qué es lo que queremos lograr como soluciones a los problemas. Entonces, de esa forma, también vamos duplicando información. ¿Qué es lo que hacemos? En la llamada telefónica vamos a generar una cita con el cliente o con el potencial inversor para que en esa cita, así sea una reunión presencial frente a frente o en una reunión virtual, ahí podamos nosotros desarrollar el grueso de la información y la persona pueda conocer todas las características de la compañía. La historia, la historia, los documentos, las certificaciones internacionales, las patentes, todo eso va a poder conocer de lleno en una reunión online o presencial que nosotros hayamos logrado con la persona. Pasamos a otra parte. ¿Cuáles son los otros medios que nosotros utilizamos para difundir y para duplicar la información? Las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn, todas las redes sociales para nosotros son válidas y son instrumentos necesarios para poder compartir toda la información. Siempre es importante utilizar todos los medios de comunicación posible y de esa forma estaremos comunicando a todo el mundo, tal cual como lo están viendo aquí, a todo el mundo, en todo el planeta, vamos a poder cubrir con la información que las personas necesitan conocer. De esa forma nosotros vamos haciendo realidad lo que le llamamos duplicación. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver diferentes torres, diferentes columnas creadas con monedas. ¿Por qué? ¿Por qué las monedas y por qué esas hojitas que ustedes ven arriba? Porque estamos haciendo un sistema de inversión en ecología. Estamos invirtiendo en un sistema de transporte que es ecológico, que utiliza las energías limpias. Pero hay tres torres, una más pequeña, otra de un tamaño mediano y otra de un tamaño grande. Eso se debe a que dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro equipo, nosotros tenemos que tener proyección con inversiones a corto, mediano y largo plazo. No solo con las inversiones, sino también... Perdón, se cortó ahí el audio. Perdón, ya estamos de nuevo. No solo con las inversiones, decía, la proyección a corto, mediano y largo plazo, sino también con el formato de trabajo. Una persona para poder duplicar, para poder duplicar sus ingresos, para poder duplicar sus finanzas, tiene que proyectarse a corto, mediano y largo plazo. Para poder abarcar las tres etapas de ganancias, las tres etapas de producción financiera que nosotros necesitamos para nuestra vida. Las de corto plazo, porque todos los días tenemos gastos fijos, ¿sí? Para la vida diaria. La de mediano plazo, al mismo tiempo, esa finanza nos sirve para que nosotros podamos seguir invirtiendo y seguir teniendo un flujo de crecimiento. Y las de largo plazo son para que nosotros podamos tener de qué vivir el resto de nuestra vida. Y al mismo tiempo eso, poder heredarlo a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Esta misma enseñanza que nosotros asimilamos de tener proyección corto, mediano y largo plazo, la tenemos que difundir también y la tenemos que compartir a nuestro equipo. Porque vamos a tener proyecciones personales, pero también proyecciones de equipo. Por ejemplo, una persona se puede plantear en la compañía en un mes llegar al estado de líder, en dos meses llegar al estado de máster, por ejemplo. Sí lo puede lograr. La persona puede formar su equipo de trabajo, su red laboral, trabajar con empeño, con dedicación, realmente con mucha energía. Y sobre todo, hay algo importante, la constancia. La constancia, el orden, la disciplina son fundamentales para que realizando así las tareas de la compañía pueda llegar a sus objetivos. No solo él, sino su equipo también. Aquí ustedes pueden ver que está el líder, están alrededor cuatro personas y alrededor muchas personas más. Aquí se ve claramente el ejemplo de la duplicación. Nosotros primeros duplicamos la información a las personas que hacen contacto directo con nosotros y ellos repiten esta acción a las demás personas. Eso significa que esto está muy lejos de ser un sistema piramidal. Está muy lejos de ser eso. Es un sistema laboral donde nosotros trabajamos en red, trabajamos en comunidad y todas las personas tienen el mismo nivel de oportunidades. Todos pueden llegar a sus metas y a sus objetivos de igual forma. Pero mucho depende del desarrollo personal de cada uno. Yo siempre les digo que para que podamos trabajar de manera ordenada, uno tiene que tener agendados sus contactos con su correspondiente nombre, número de teléfono, su medio de comunicación, como por ejemplo un correo electrónico, y tener un espacio para ir incluyendo las notas. Las notas, las observaciones, si le tengo que enviar un mensaje a la persona, si he quedado a hablarlo tal día nuevamente, si realmente le tengo que mandar material, si esa persona va a invertir o quiere trabajar. Eso es una forma de trabajar ordenadamente. Y dentro de este trabajo vamos a encontrar personas que en realidad con el paso del tiempo y con las conversaciones que hemos mantenido con ellos, nos hemos dado cuenta que la persona no quiere invertir y tampoco quiere trabajar en nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dedicar puntualmente a las personas que sí quieren invertir o que sí quieren formar parte del equipo y vamos a dedicarle tiempo de capacitación y de acompañamiento. Es por eso que nosotros hacemos un listado de inversores y un listado de las personas que trabajan en nuestra estructura, porque tenemos que dedicarnos a los dos. En algún momento el inversor va a necesitar un asesoramiento para alguna gestión y lo tenemos que ayudar, pero también tenemos que estar disponibles para nuestro equipo en todo lo que es la capacitación y el acompañamiento. Una forma de trabajar de manera ordenada diariamente y semanalmente es tener un calendario. Así como ustedes están viendo aquí en esta imagen, la persona que trabaja en nuestra compañía se tiene que programar en los horarios desde la mañana hasta la noche. Tanto el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes y a veces sábado y domingo, pero eso es opcional. Dentro de nuestro sistema nadie está obligado a cumplir un horario o días laborales. Según cómo tú te programes tu estructura de trabajo, también van a ser tus resultados. Así que a tener en cuenta este orden, porque trabajando ordenadamente y cumpliendo los tiempos como corresponde, después eso se va a ver en beneficios financieros. Si tienes una disciplina de trabajo, vas a poder tener producción y vas a poder tener ganancias. Si no la tienes, muy difícil va a ser que puedas lograr esos objetivos. En el camino, nosotros nos vamos a encontrar siempre con objeciones. Estas objeciones pueden ser de distinto tipo, pero ¿cuál es la función nuestra trabajando en la representación de nuestro fondo de inversiones como profesionales? Cada vez estar más informados y más formados. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Tomando los cursos, ahora nuestra compañía ha lanzado un sistema educativo, el Smart Work Community, donde nos brindan cursos de capacitación, donde podemos ser más profesionales para nuestro trabajo. Cada vez que tengas más información y más conocimiento, vas a estar preparado o preparada para poder responder todas las preguntas y todas las excusas que puede poner una persona a la hora de invertir o trabajar. Porque todo tiene que tener su debido fundamento. Lo bueno es que en nuestro sistema laboral, todo está preparado para que podamos tener respuestas a cualquier tipo de objeciones. Esta frase que yo he elegido para poner aquí es muy importante. Lo dice Robert Kiyosaki. Las excusas no cuentan, no cuestan ni un centavo. Por eso los pobres se permiten un montón. Es gratuito poner excusas. Entonces todo el mundo pone excusas porque no cuesta nada. Lo que cuesta es lanzarse a hacer un trabajo diferente, a invertir, a dedicarse a algo donde nosotros vamos a explotar nuestras capacidades. A muchas personas eso les cuesta mucho. ¿Y a quién no le cuesta? A todo nos cuesta al principio, pero en el ejercicio diario vamos descubriendo que tenemos la capacidad para hacer una, dos, tres, cinco y mil cosas. Solamente es lanzarse y empezar a descubrirse uno mismo. Este gran ejemplo está manifestado aquí en esta imagen y en esta frase también, donde dice, quien quiere hacer algo encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Y vemos a un papá y a su hija que le faltan sus pies, pero ellos aún así pueden correr. Y es una gran demostración de que una persona si quiere lograr algo lo puede hacer. Es aconsejable en nuestro sistema y en cualquier compañía que trabajes no tratar de tener mayor cantidad de horas trabajadas, sino mayor calidad de horas trabajadas. Este dibujo lo grafica muy bien. Una persona si trabaja de una manera desordenada y de una manera exhaustiva y poco inteligente, el primer día puede terminar con un 70% de energías. El cuarto día trabajando de esa forma va a llegar a un 24% de energías. Y el décimo día va a quedar con un 7% de energías. O sea, va a quedar totalmente destruida la persona. ¿Qué pasaría si en vez de aplicar la inteligencia y el conocimiento, la persona aplica su fuerza corporal nada más? O trabaja 20 horas de 24 horas que trae el día. No serviría de nada para trabajar la segunda semana y menos aún el mes completo. Entonces, a veces es preferible que trabajes 3, 4, 5 horas de calidad a que trabajes 20 horas y no con la debida dedicación o el sentido común que hay que aplicar a veces. Vamos avanzando un poco más. Algunos consejos que siempre tratamos de brindar. ¿Cómo tienes que desarrollar la comunicación telefónica con las personas? No hay que olvidarse que del otro lado, detrás del teléfono, hay una persona como tú. Hay una persona que tiene una vida como el común de las personas, que realmente vive cosas cotidianas. Entonces, siempre aconsejamos hablar como seres humanos. No hablar como robot ni como una máquina. No hablar solamente de la parte financiera. sino llegar a las personas de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, para poder entablar una comunicación y así se va a activar esa luz verde que ves aquí en la imagen, para poder tener una conversación, un diálogo fluido y que la persona pueda entender lo que le quiere es mostrar. Pero también es importante que nosotros podamos entender y descubrir la necesidad de la persona que está del otro lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo hacer silencio. Solamente haciendo silencio vamos a darle la oportunidad a que la persona se pueda expresar, que la persona nos pueda decir, bueno, mis sueños, mis proyectos, hace años fueron estos. Pero realmente quizás con el paso del tiempo me fui olvidando de mis proyectos porque cada vez fueron más lejanos, porque cada vez mis ganancias y mi salario eran reducidos y no me daban la posibilidad de poder lograr mis sueños. Entonces, ¿para qué estamos nosotros así? Para que podamos brindarle a esta persona las soluciones que necesitaba quizás hace mucho tiempo, pero su empleador nunca le había dado esa oportunidad de poder tener un ingreso mayor. Porque a veces algunos sueños, algunas metas, algunos proyectos demandan de que la ganancia de la persona sea mayor. Y sabemos que muchas veces en los empleos tradicionales eso no sucede. Es muy difícil que en un empleo tradicional de un mes a otro te suban rápidamente tu ganancia, tu salario. O de una semana para la otra tu ingreso crezca un 50% más. Es muy difícil encontrar eso. De la única forma que podemos lograr eso son con este tipo de trabajos que son no presenciales, que donde tú eres dueño de tu propio negocio, donde tú eres tu propio jefe, donde estamos hablando de un negocio internacional. Entonces, ahí no hay techo de crecimiento. El crecimiento es todo lo que tú te propongas crecer. Cuanto más te dedicas, más crecimiento vas a tener. Entonces, la persona del otro lado está esperando ese sistema de soluciones que nosotros tenemos para ellos. Pero, ¿cómo vamos a conocerlos? Solamente sabiendo escuchar. Bienvenido, Raúl Espinosa Morales, que estás aquí. Muchas gracias por estar en el webinar. Cuéntame en el chat de dónde eres, Raúl. Bienvenido. Aquí estamos compartiendo consejos, sobre todo en la comunicación. Siempre es importante un mínimo de 15 minutos y un máximo de 45. Porque la información de la compañía es diversa y es mucha. Y, por otro lado, porque 45 minutos es el tiempo que la mente humana tiene de captar de una manera muy clara la información. Después de eso se puede relajar y puede ser que se pierda gran parte de la información. Otro tip importante que nosotros aconsejamos para que te dediques a tener en cuenta en las redes sociales, si es que las usas para poder difundir en nuestra compañía. Si eres representante de nuestra compañía, siempre te aconsejamos de que uses tu rostro, usa tu cara, para poder mostrar a los demás quién eres. La gente ya no quiere hablar ni con un logo, no quiere hablar con un paisaje, sino que quieren hablar con una persona. ¿Qué es lo que más te gusta? Aquí en esta imagen lo que puedes ver son dos personas. Además, la del color verde y el color azul, en el medio vemos un número, pero hay diferentes posiciones, diferentes posturas. El del color verde ve un número 6, el del color azul ve un número 9. ¿Quién está equivocado y quién tiene la razón? Los dos tienen la razón y ninguno está equivocado. Porque el de un lado ve una cosa y el de otro lado ve otra. Esto es una enseñanza que nos sirve tanto para aplicarla en nuestro equipo de trabajo, pero también con los potenciales inversores a los que estamos asesorando. Cada persona tiene su punto de vista según desde donde esté viendo la situación. La forma inteligente y lo más aconsejable en este caso es que las dos personas tengan la capacidad, tengan la humildad necesaria para poder cambiarse de la postura desde donde están. Para que se animen a salir desde su posición y ponerse en el lugar del otro. Entonces, solo así vamos a poder ver como el otro lo ve, entender como el otro lo entiende. Esto es para las dos personas, la que está de un lado y la que está del otro. Es una gran enseñanza con una imagen muy simple. Si vas a ser representante de nuestra compañía, si vas a trabajar en nuestro sistema, es importante que siempre pienses en positivo. ¿Por qué? Porque una empresa que brinda soluciones a la humanidad no puede tener un representante negativo. Porque las noticias que nosotros tenemos, el formato, los proyectos y demás, son todas noticias positivas para toda la sociedad humana. Entonces, es importante que tú seas positivo. Si eres negativo, desde ya tienes que empezar a trabajar ese aspecto de tu vida para que puedas desarrollar tu trabajo de una mejor manera. Esta frase es muy importante y muy profunda. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Aquí el tiempo va corriendo, la compañía va avanzando, vamos creciendo a pasos agigantados. Entonces, no es tiempo de quedarnos con un proyecto y no realizarlo, sino que hay que poner manos a la obra y empezar a desarrollar todo aquello que se nos inspira en nuestra mente. Este pensamiento también te va a llevar a reflexionar sobre cómo tiene que ser la actitud de un emprendedor comparado con un empleado o con un simple soñador. Esto es lo que habla de que las personas tienen que estar debidamente dedicadas a realizar la actividad que tienen que hacer cada día. Solamente así vas a poder lograr los resultados que querías en el tiempo que querías. Si no te dedicas todos los días a trabajar por tus sueños, después vas a trabajar para ver cómo otros cumplen sus sueños. Esto requiere una dedicación diaria de un 110% cada día. No el 100% diario, sino un 110% cada día. ¿Por qué? Porque a veces las personas se preguntan, ¿por qué a aquel le va muy bien? ¿Por qué a la persona que conozco en mi ciudad le va muy bien? ¿Por qué a mi tío o a mi primo le va muy bien y a mí no? No, todos tenemos metas, pero hay personas que trabajan por sus metas y hay personas que solamente tienen metas en su mente, pero no están haciendo nada para cumplir sus metas. Las metas no van a venir hacia ti. Eres tú el que tienes que ir a la meta, como en una maratón, por ejemplo. Por ejemplo, si hay una maratón, hay un lugar de largada y un lugar de llegada que es la meta. ¿Tú crees que la meta va a llegar al corredor? No, el corredor tiene que ir, el atleta tiene que caminar, tiene que correr, tiene que cruzar obstáculos. Muchas veces no es simple, muchas veces no es fácil, no es sencillo. Va a haber obstáculos, pero lo tienes que hacer para poder llegar a la meta. Por eso esta frase dice aquí, no te rindas, tus metas te esperan. Muchas personas se rinden antes de tiempo y ese es el problema por el cual muchas veces solamente estamos parados mirando como aquel llega a tal objetivo, como aquel otro llegó a sus metas y yo no. Pero quizás lo que sucedió es que yo me rendí antes de tiempo y eso es lo que se aconseja aquí, que trabajes sin cesar por tus metas y en algún momento lo vas a lograr. Y te has preguntado cuál es tu meta, qué es lo que te hizo llegar aquí, qué es lo que te llevó a que trates de emprender en algo diferente o ya te olvidaste. ¿Por qué está esta pregunta aquí? Porque siempre es importante preguntarse nuevamente o pensar nuevamente cuáles son tus metas y cuáles son tus objetivos. Si en algún momento perdiste el foco, es importante preguntarte de nuevo para poder enfocarte nuevamente cuál es tu meta. Y yo te invito a que en este momento te lo preguntes cuáles son tus metas para que empieces a trabajar nuevamente si es que te habías detenido. Aquí esto que estás viendo es la meta de muchas personas, quizás la mía también. Todo el mundo quiere tener una hermosa casa. ¿Ves esta imagen aquí cómo está? Una casa muy bonita, muy grande, con una hermosa piscina. ¿Quién no quisiera tener una casa así? Muchas personas. ¿Es algo imposible de lograr? No, no es imposible. Y muchas personas sí lo ven imposible. Muchas personas dicen, no, eso no lo voy a tener nunca. Pero si tú te programas negativamente de que nunca lo vas a poder alcanzar, de que nunca lo vas a poder tener, te pongo la firma de que así va a ser. Pero si haces al revés, si usas la programación neurolingüística, porque lo que nosotros decimos es importantísimo, porque el cerebro lo asimila. Entra por nuestros oídos, por eso estamos hablando de la programación neurolingüística. Lo que yo hablo, lo que yo declaro, mi cerebro lo asimila y después lo ejecuta. Entonces, si yo digo, yo voy a lograr esa meta, yo voy a cumplir ese sueño y te enfocas, pero te pones a trabajar, lo vas a hacer. Porque tampoco, por más que digas, yo voy a lograr ese sueño y si no lo trabajas, no vas a llegar. Entonces, son cosas que quizás alguna persona lo puede ver muy lejano y otra persona lo puede ver muy posible. Mucho depende del pensamiento que tú tengas. Para otros, el sueño puede ser quizás tener su primer vehículo, su primer automóvil. Para otro, cambiarlo. Quizás ya tenía un vehículo, pero quiere tener uno mucho más caro o mucho más nuevo o un cero kilómetro o mucho más grande. Son sueños que tienen las personas. Quizás otro puede querer viajar por el mundo y recorrer el mundo, conocer más países. Entonces, es posible, es posible lograrlo. La compañía te da un sistema de trabajo en el cual no tienes que invertir para trabajar. En el cual puedes desarrollar tu trabajo con herramientas de tecnología, como por ejemplo un teléfono, como por ejemplo una computadora. Realmente es algo que con pocas cosas lo puedes realizar. ¿Y desde dónde tienes que trabajar? Puedes trabajar desde una oficina, puedes trabajar desde una playa, como por ejemplo estamos viendo aquí en esta imagen. Personas que están en la playa y están con su computadora y están hablando con sus clientes. Aquí hay una imagen mía trabajando en un lugar público. Lo puedes hacer realmente desde donde tú quieras. Mañana te quieres mudar de provincia, te quieres mudar de país, te quieres ir a vivir en otro lado. Te llevas tus herramientas tecnológicas y te llevas allí tu trabajo. Allí va tu oficina. Desde cualquier punto del planeta lo puedes desarrollar. O sea que tienes servido en tus manos la posibilidad de crecer. Solamente tienes que unirte a nuestra comunidad, como lo estamos mostrando aquí. De esa manera estamos conectados con el mundo y dedicarte a desarrollar la tarea que más te gusta. ¿De qué se trata? Se trata de sociabilizar. Se trata de llevar a las personas buenas noticias. Aquí solamente tenemos proyectos que son beneficiosos para toda la humanidad. ¿No te gustaría ir a hablar con una persona y decirle, mira, estamos presentando un sistema de transporte totalmente innovador que va a lograr que no hayan más accidentes, por lo menos en nuestra tecnología de transporte, va a lograr reducir la contaminación ambiental. Vamos a poder llegar de un punto a otro sin demoras. ¿Por qué? Porque no es un sistema terrestre, sino que es aéreo. Y de esa manera evitamos todo tipo de obstáculos, todo tipo de semáforos y demás. Porque es un sistema de transporte que es automatizado, que funciona con energía solar, que realmente no es tripulado por la mano del hombre. Entonces, de esa manera evitamos errores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando buenas noticias a la humanidad. Si nos ponemos a hablar de las ciudades lineales ecológicas del futuro, que es otro proyecto de nuestra compañía, estamos brindando la posibilidad de que la gente pueda vivir de una manera diferente a como la conocieron a la vida hasta hoy. Entonces, hacer el bien a otras personas, tratar de ayudarlos para que su economía crezca, para que sus finanzas crezcan y cambie su vida financiera, realmente es algo muy satisfactorio. Y encima tienes la posibilidad de ganar por eso que estás haciendo. No solamente vas a ganar tú, sino que también todo tu equipo, toda la gente que está trabajando en tu estructura. Así que espero que estos tips sirvan realmente, porque la idea es que seas más profesional cada vez. Que ese trabajo de duplicación que estás buscando realmente, como todo el mundo busca, duplicar sus finanzas, duplicar sus ganancias, que realmente estos consejos te lleven a lograrlo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer previamente para poder duplicar la parte financiera? Siempre yo digo, duplicar el conocimiento, duplicar la capacitación, duplicar la información que tenemos. Al poder duplicar todo eso, nosotros vamos a poder duplicar el profesionalismo y los métodos con los cuales nosotros desarrollamos nuestra tarea diaria. Así también vamos a duplicar nuestra red. Vamos a duplicar nuestra estructura laboral. La estructura de trabajo se va a duplicar. Y así también vamos a duplicar el alcance. O sea, todo es una consecuencia de otra cosa. La duplicación se hace masiva duplicando una cosa y después se duplica todo. Ese es el mensaje fundamental de este webinar. Así que mínimamente estos detalles buscan que tengas un crecimiento en todos los aspectos. Por eso es importante también el autodesarrollo. El autodesarrollo lo vas a lograr con leer un libro. Un libro de capacitación. Que hoy en día en internet hay muchísimos libros para distintas áreas. Hay cursos online que te pueden servir muchísimo. Con la lectura de todos los cursos y de todos los libros, realmente vas a poder crecer también en tu conocimiento. Son consejos y tips que si los aplicas, mal no te va a ir. Realmente vas a descubrir cómo tú creces también. Así que hoy hemos querido brindar este webinar con esta premisa, con estos consejos, con estas sugerencias. Para que todo sea beneficioso para tu crecimiento y el de tu equipo. Soy Jano Reyes desde la República Argentina para el Fondo de Inversiones Sky World Community. Así que realmente espero que vuelvas a estar presente el martes próximo. La idea sería que invites a otra persona más y si estás viendo la grabación, que lo compartas con otros para que puedas tener un paso más de crecimiento en tu trabajo. Estos webinars se hacen todos los días martes a través de esta plataforma. Puedes invitar a una persona más. Puedes invitar a tu equipo. Puedes compartir la grabación. Y también en algún momento, trabajando en nuestra plataforma, también puedes estar aquí como speakers, brindando webinars tanto de tecnología, de duplicación o diferentes áreas de nuestra compañía que siempre damos el conocimiento a los demás. Esto es una industria muy grande. Hoy estamos presentando el sistema de transporte mundial, luego vamos a presentar las ciudades lineales ecológicas del futuro, luego el proyecto espacial. Y hay muchas cosas que realmente te va a gustar conocer y te va a gustar compartir. Por eso te invito, no te pierdas la oportunidad de conocer más allá de lo que conoces. La idea es avanzar siempre, no quedarse en un nivel de mediocridad. Si he llegado a este punto de conocimiento y de crecimiento, puedo llegar a un punto más. Pero va a depender de ti. Va a depender de cuánto quieras crecer. Va a depender de cuán lejos quieras llegar. Todos tenemos la posibilidad de quedarnos sentados en nuestra zona de confort. Pero solamente algunas personas se animan a ir un paso más y crecer. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo martes a esta misma hora con este webinar de duplicación. Gracias por ver el video.